El mundo vive un momento crítico. Los números de contagio del coronavirus en Estados Unidos aumentan. Por eso América TV te pide que sigas las reglas que tu gobierno local y nacional ordena para controlar esta catástrofe mundial. ¿Cómo hacer para no enfrentar a los suyos? Las condiciones de aislamiento. Tomar todas las medidas de precaución. Quédate en casa. La importancia de quedarse en casa. Mantente bien informado de lo que está pasando en todas las emisiones de América Noticias. Por América TV. ¡Gracias!